La crisis en España ha sido una crisis muy dura, pero dentro de la crisis de la zona euro, y la crisis de la zona euro está dentro de la crisis financiera global, iniciada en Estados Unidos en 2008. Si la crisis en la zona euro ha durado más es porque el modelo de construcción de la moneda común presentaba fallos en el origen que luego se han demostrado muy serios a la hora de garantizar la unión económica, la unión de la moneda común. Hay un elemento que es fundamental y es que la reducción de la prima de riesgo de nuestro interés, del interés que paga el Tesoro en relación con el bono alemán, esté en unas cifras razonables. En segundo lugar, que el crecimiento vuelva a recuperarse, pero lo que será la prueba definitiva es la creación de empleo, que de momento es lo que más cuesta. Los razonables es que con un nuevo gobierno en Alemania, con el gobierno de gran coalición en Alemania, haya un empuje algo mayor de demanda, de actividad, de expansión y que por tanto la recuperación pueda ir poco a poco consolidándose. La unión monetaria está en un proceso de revisión, casi en un proceso constituyente. Tenía muchos problemas de su construcción y seguramente va a haber que avanzar en una unión fiscal, en una unión de responsabilidad compartida en torno a la deuda, por supuesto en una unión económica, de gobierno económico y todo eso al final es unión política. Es unión política que es lo que necesita la zona euro y que seguramente se producirá en función, en gran medida, de los pasos que dé el gobierno alemán, que ejerce objetivamente un liderazgo muy muy fuerte en el conjunto de la zona euro. Por tanto, cambios institucionales necesarios para la moneda común y todos en una dirección, la dirección de una mayor unificación en los campos fiscal, monetario, económico, de deuda. El euro es un proyecto político, es un proyecto esencial del proyecto de Unión Europea. La Unión Europea es quizá el proyecto civilizatorio más importante del siglo XX, desde el punto de vista político. Somos 27 naciones unidos en favor de la paz, de la democracia y con un proceso relativamente rápido de unión económica, de mercado común, que ha incluido la moneda común, el euro. El euro tiene algo más de diez años y por tanto es un tiempo en el que se ha podido demostrar sus debilidades. Pero España es Europa. España no se entiende sin Europa y Europa no se entiende sino avanza hacia una mayor unidad. El euro nos dio en una primera etapa progreso y desarrollo, acceso a los mercados, financiación fácil, moneda fuerte. Ahora en esta crisis ha sido una restricción, una constricción, pero estoy convencido de que nuestro destino no es otro que el euro, no es otro que la Unión Europea. Bueno, hay una constatación clara y es que a España le viene bien que la economía en las regiones con los que tenemos más relación comercial crezca porque en estos momentos nuestras exportaciones, nuestra demanda externa, está en un proceso de expansión y por tanto compensa y ayuda a lo que es una dificultad de la demanda interna del consumo que hay por el endeudamiento importante que tiene la economía española. Y lo que más ayudaría desde fuera, lógicamente, es que la Unión Europea diera pasos de más expansión, sobre todo en política monetaria, que tuviéramos un banco central europeo que se pareciera más a la reserva federal norteamericana. Como lección, podemos sacar dos lecciones de la crisis desde España, desde nuestra perspectiva. La primera es que las uniones monetarias tienen que ser uniones monetarias óptimas, como dicen los economistas, una unión monetarias. Una unión monetarias es un gran riesgo de desequilibrio y de procesos de crisis muy dura como la que nosotros vivimos. Y en segundo lugar, que esta crisis también constata la necesidad de tener una perspectiva de mayor control ante los procesos de endeudamiento, especialmente de endeudamiento privado. Veníamos de una época en la que el endeudamiento o el apalancamiento de las grandes empresas se veía razonable, siempre que fuera para expandir mercados, para incrementar inversiones, y sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esos procesos y controlarlos. Esa es una consecuencia y una lección que sacamos de la crisis de España. Primero, Yale es una de las universidades de más prestigio del mundo y, por tanto, siempre es una satisfacción poder contrastar opiniones y conocer en qué momento y en qué temas están. ¿Cuál es la utilidad? Yo creo que es una utilidad para mí, en primer lugar, para saber qué saben y qué piensan de los procesos políticos, y de la política y la economía y de la economía y los mercados, y dos, es la oportunidad para que yo explique también y dé testimonio de las cosas que he vivido con los mercados, con los otros gobiernos, en un mundo cada vez más difícil de abarcar, más amplio por la globalización, y donde los movimientos no controlables son más frecuentes y van a ser más frecuentes. Entonces, voy a plantear cuáles son las debilidades de la política y sus fortalezas, y cuáles son las debilidades de los mercados y sus fortalezas, que son muchas, y cómo es posible que tengamos una interacción entre la política y los mercados y la economía más constructiva y más creativa para dar más estabilidad.